amigos rapidito les muestro la tienda de hoy va a ser un vídeo nuestro lo que al día a las 6 de la tarde ahora méxico a lo nuevo lo que queda y lo que ya para que puedan ver chicos también más que nada bueno es la actualidad la sección a los chicos como tenemos a las partes acá en la sección de sacados también áreas 2 el luz de rt m m también para billetes diario como bueno el regreso de la tienda de dici la tienda de forma de chicos a flash batman está el bar va a ser obligado tenemos al maquete que harry queen también tenemos paroles también a la mara maratilla al a blood sport bueno las ofertas de hoy aún no sale el pacto por dentro pero bueno recuerden chicos pues vale así que ya lo saben chico así que en la edición let's go